¡Ahí están! ¡Vamos por ellos! ¡No, no, no me empujes! ¡Echo esto se lo va a ganar! ¡Gaba! ¡Vamos por ellos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Puta de mierda! ¡Pretigo mierda! ¡Está en la trepa! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Ahh! 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 ¡No! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Y a la bolestra ya que quiero! ¡Es una extra extra! ¡No! ¡Aquí está claro! ¡No! ¡Nos vemos en la caja! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Nos vemos en la caja para aquí! ¡Que el mejor sea Dios nuestro! ¡Ahh! ¡Hah! ¡Ha! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Saa! ¡Sono se ni maku o híite aru! ¡Saa! ¡Sono se ni maku o híite aru! ¡Suscríbete al canal!